No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se la hace con amor No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Porque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes, anda, ven Dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna yena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna yena Con piste traviesa También tú tienes la culpa Fue bajo tu ternura Perdimos la cabeza Ay, mi hija Y con ganas Que vi la norteña Ay No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Que es muy normal Que es muy normal Si se te vuelve necesidad No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Porque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Luna yena Que el testigo No va a decir nada Quítate la ropa Luna yena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna yena Con piste traviesa También tú tienes la culpa Fue bajo tu ternura Perdimos la cabeza